¿Te puedo dar otra mirada del coronavirus? Seguramente si estás viendo este video y navegas por alguna de las redes sociales, por ejemplo en Instagram, te vas a dar cuenta que arriba todo está en vivo, 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 todo el mundo transmitiendo en directo. Tenés famosos con millones de seguidores que simplemente miran la cámara y la gente interactúa con ellos o los escribe. O algunos que hacen tutoriales o cualquier persona, como vos, como yo, que deciden en este aislamiento, en esta cuarentena, che, hago un vivo, hago un vivo. Es una cuarentena, en realidad un aislamiento medio mentiroso porque de aislados nada. Digo, podemos romper todo tipo de fronteras, de barreras y estar en vivo en internet. Otra cosa que estoy notando es que mucha gente en sus casas, sobre todo los que viven en departamento, necesitan poner la música a todo lo que da. Y abren las ventanas y en sus balcones se escucha retumbando el parlante porque están con todo, música, boliche, fiesta. Es más, noté que la gente en la calle, la poca gente que está frecuentando, por lo menos el barrio donde yo vivo, habla como en voz muy alta. Gente gritándose, sí, no, ya, después vengo, después voy a comprar y... Como haciendo mucho ruido. Y no puedo unir todo porque para mí todo es lo mismo. Aquel que necesita estar haciendo un vivo a cualquier hora, transmitiendo nada porque no saben ni por qué está saliendo al aire en vivo. Aquellos que ponen la música a todo lo que da internet súper saturada de todos los que están buscando en la tele, en una plataforma, una salida para esta cuarentena, para este aislamiento. Y me parece que nos estamos equivocando. Que gran parte de la enseñanza que va a tener esta cuarentena, este aislamiento, es volver a encontrarnos con nosotros. Reencontrarnos a nosotros mismos. Sí, porque aunque duela, evidentemente, aunque duela, todo ese ruido que estamos tirando para afuera, la música, los parlantes, la súper conexión a internet, los vivos, 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 tienen que ver con tapar ese silencio que tiene nuestro propio encuentro. Aunque estés con tu familia en cuarentena, con tus hijos, inevitablemente en algún momento de todas estas horas o días que dure este proceso, te vas a tener que encontrar con vos mismo. Me parece que tenemos que permitirnos la introspección, el encuentro sincero con nosotros, el resetearnos. Creo que tenemos que permitirnos ese silencio, que a veces es incómodo, pero que es súper productivo. Porque, decime la verdad, ¿cuántas veces pateamos el hecho de revisar lo que estamos haciendo, de revisarnos a nosotros por, no, porque tengo que ir a tal lado, no, porque tengo que llegar a tal otro? Bueno, ahora estamos quietos en nuestra casa. Lo decía Cerati en una canción, es mejor quedarse quieto. El quedarse quieto no significa quedarse inmóvil. Digo, la quietud puede tener mucho movimiento, porque es la quietud del análisis, del autoanálisis, la quietud de la toma de decisiones, la quietud que te hace ver y verte. ¿Dónde estás parado? ¿A dónde querés ir? ¿Cómo querés que siga tu vida? Cuando levantemos esta pausa, que insisto, para mí es una pausa para afuera. Para ir afuera es la pausa. Pero, paradójicamente, el ponerle una pausa al mundo, es levantar la pausa que teníamos con nosotros mismos. Es el momento de ponerse al día con uno mismo, seguir estudiando aquello que habíamos dejado, dejar de estudiar esto que no nos llena, terminar el secundario muchos adultos, empezar una carrera, mudarse, decirle a esa persona que la amás. Pero, por sobre todas las cosas, permitirnos el ocio. Lo que no nos permitimos nunca. Bueno, ahora no tenemos excusa, loco. Estamos en casa. Podés permitirte jugar. Podés permitirte estar en silencio. Permitite leer. Permitite rascarte todo el día. Permitite el ocio. Permitite también la preocupación de, bueno, ¿cómo voy a hacer para pagar? Se va a solucionar. Inevitablemente estamos todos en la misma. De alguna forma se va a solucionar, pero permitite encontrarte con vos mismo. Con vos misma. Permitite el silencio productivo. Permitite el ocio creativo. Pero de verdad, permítetelo. Yo quiero hacerte una propuesta. A ver si te permitís estar con vos mismo o con vos misma. Comentame acá abajo qué te pareció esta reflexión y si la vas a poner en práctica. Esto recién empieza. No sabemos cuánto va a durar, pero tenemos que convivir, sobre todo, con nosotros mismos.